El equipo que trae la policía y ahora es un equipo de guerra, como si estamos en una guerra. Aquí se visten como si están en Ayrrá. Y entonces nosotros estamos diciendo que ya no, basta ya. Ya no vamos a aceptar que la policía se porte en la manera que se está portando y cómo tratan especialmente al latino y al africano-americano. ¿Qué tiene que hacer la policía para mejorar su relación con la comunidad? Primeramente es practicar las prácticas de proteger al público, no matar al público y tener paciencia. Y si hay problema, pues de esa manera como hablarle a la gente. ¿Su nombre otra vez? Roberto Hernández. Gracias, don Roberto.